Buenas tardes, mi nombre es Beruzca Sucre. A continuación le voy a hablar sobre el estudio fitoquímico de la Sisygium cumini y su utilización como posible indicador en la valoración ácido base, el cual es estudio preliminar de mi trabajo de grado. Sisygium cumini es una planta perteneciente a la familia Mirtasia, conocida como vero extranjero. Sus frutos son tipo valla, similar a los olivos, y su color es inicialmente blanco hasta tornarse púrpuro oscuro cuando está maduro. El color morado de la fruta tiene un gran impacto visual debido a la presencia de antocianinas, pigmentos antioxidantes hidrofílicos que también se encuentran en frutas como la uva y que se derivan del catión flavirio. De la estructura del catión flavirio se derivan los flavonoides, que comprenden a un grupo de compuestos polifenólicos ampliamente distribuidos en flores y frutos, en el cual resaltan las antocianinas, que representan el grupo más importante de pigmentos hidrosolubles, que son los encargados de la coloración azul, violeta, roja y rosada exhibida por flores y frutos. En tal sentido, la siguiente investigación tiene como finalidad estudiar fitoquímicamente las Isigium cumini provenientes de la ciudad de Cumaná, municipio Sucre, estado Sucre, como posible indicador en la valoración ácido base. Para la obtención del extracto crudo, la piel fresca de la fruta fue colocada en metanol para su maceración y posteriormente fue filtrada. La solución coloreada se colocó en un roto evaporador a 50 grados Celsius. Para detectar la posible presencia de los diferentes compuestos presentes en el extracto, se llevaron a cabo pruebas químicas específicas, como por ejemplo, para la identificación de flavonoides, se utilizó el reactivo de Chinoda, arrojando una coloración roja, la cual se consideró resultado positivo. En el caso de los polifenoles, una porción del extracto se disolvió en agua destilada y se le agregó una solución de color olférrico. El resultado de la reacción se da positiva debido a la coloración marrón de la solución. En la valoración colorimétrica, se colocaron 5 mililitros de la solución del extracto en 4 tubos de ensayo diferentes. Al primer tubo de ensayo se le agregó ácido clorhídrico, al segundo prueba control, el tercero bicarbonato de sodio y al cuarto hidróxido de sodio. En el análisis químico preliminar mostrado en la tabla 2, realizado al extracto metanólico del material vegetal, se detectó la posible presencia de flavonoides, así como también se encontraron otras familias de metabolitos como los polifenoles y cumarinas. Los flavonoides, sin ser metabolitos primarios, se encuentran casi en cualquier vegetal superior. Son compuestos antioxidantes y secuestradores de radicales libres. Su esqueleto carbonado contiene 15 carbonos ordenados en dos anillos aromáticos, unidos por puente de 3 carbonos, y se clasifican en función del grado de oxidación del puente de 3 carbonos. La Cicigium cumini se destaca por ser una planta constituida por una gran variedad de flavonoides, como antioceninas tales como delfinidina, cianidina, petunidina y malvidina. Los fenoles fueron detectados en el extracto ensayado. En este sentido, se sabe que las plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que contienen un grupo fenol. Las cumarinas son alfapironas y están ampliamente distribuidas en el reino vegetal. La estructura más sencilla es utilizada como aromatizante en confitería. Una de las propiedades que caracteriza a las antocianinas es de presentar diferentes colores dependiendo del pH del medio en que se encuentre. En la figura podemos observar los cambios de color que presentó la Cicigium cumini cuando se puso en contacto con soluciones ácidas, como el ácido clorhídrico, y básicas como el bicarbonato de sodio e hidróxido de sodio. Cuando la Cicigium cumina estuvo en contacto con el ácido clorhídrico, la solución se tornó roja, debido a que un pH por debajo de 6, la antiocianina presente está en forma de carbinol. El pH se disminuye entre 1 y 2 por la adición del ácido clorhídrico, tornándose la solución roja por la alta concentración de la estructura del catión flabilio. Por otra parte, a la solución del extracto, al agregarle bicarbonato de sodio, hace una coloración azul, lo cual se debe a que un aumento de pH, el carbinol se transforma en la estructura anidrobase, la cual va sufriendo ionización, y a medida que aumenta la concentración de la solución, ésta se torna azul verdoso. Y por último, cuando se agregó el hidróxido de sodio, se observó cambio de color al instante. Esto se debe a que un aumento de pH, la anidrobase producida va sufriendo ionización, y a medida que la ionización aumenta, la coloración se torna amarilla, lo que resulta la apertura del anillo benzopirilio, dando origen a una estructura xalcona. Por otra razón, las perspectivas de este trabajo son las siguientes. En el análisis químico preliminar, se detectó la posible presencia de familias de metabolitos como flavonoides, polifenoles y cumarinas. Los resultados preliminares sugieren que el extracto de Cicigion cumini podría utilizarse como indicador natural para su utilización en valoraciones químicas. En tal sentido, se desea utilizar el extracto de la Cicigion cumini como una posible alternativa para la determinación de pH en la orina. Antes de finalizar, te voy a dar un agradecimiento al ICAUDO, doctora Susana Tai, al Consejo de Investigación por el financiamiento de este proyecto, a los organizadores del XI Congreso Científico de la Universidad de Oriente y a la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. Muchas gracias.